Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este mi canal, el canal del crecimiento personal, del positivismo y de la buena vibra, de la buena energía. Soy Miguel Salazar y a lo largo de mis reflexiones he explorado un poco el tema de la motivación con el ánimo de sembrar en ti esa semillita de crecimiento todos los días. Con el ánimo de que saludes un día y cada día de tu vida con una sonrisa y emanando buena energía. A nuestro alrededor muchas veces hay personas, eventos o situaciones que nos apachurran. Dificultades que unas veces son más cargadas de vibraciones negativas que otras, pero en fin, todas ellas son las que ponen finalmente ese condimento a nuestras vidas. Hoy podemos explorarnos y explorar nuestras capacidades creciendo, sintiéndonos fuertes, valiosos e importantes a pesar de la adversidad. Recordar la historia de aquel campesino que iba por el campo y encontró un huevo de águilas. Lo llevó a su granja y lo metió en el corral de las gallinas. Finalmente de allí nació un águila, pero toda su vida se crió al lado de las gallinas, es decir, el águila imponente, una de las aves más veloces y más longevas en un corral de gallinas. Nunca pudo expandir sus alas, nunca pudo volar, nunca pudo explorar el mundo y nunca pudo explorarse a sí misma y todas sus capacidades. Muy posiblemente te esté pasando, muy posiblemente ocurra en tu vida y estás dejando de explorar y de explotar todo tu potencial. Te invito a reflexionar un poco, porque muy seguramente alrededor tuyo tienes gallinas y tú eres un águila. Muy seguramente recibes de tu alrededor chismes, comentarios, murmuraciones, mala vibra y tú no eres así. Muy seguramente te nutres de pensamientos o de comentarios negativos y resulta de que tu vida y tú eres de otra dinámica o de otro talante. Te invito a reflexionar si eres águila o gallina, o si has llegado a una posición de comodidad donde no quieres avanzar. Y muy seguramente estás desperdiciando todas tus capacidades, todo tu potencial y todo lo que puedes impregnarle a la vida. Te invito a avanzar, te invito a que estos mensajes los pongas cada día para que tu vida realmente cambie. Y si ese mensaje se ajusta a tu vida, déjame tu comentario, escríbeme aquí abajo. Si tú te sientes hoy un águila o una gallina, sientes que tu camino se ha venido perturbando y las cosas se han venido aplazando, explórate, cuáles son tus capacidades, sientes que todo alrededor son problemas y dificultades, explórate, porque nunca se sabe de qué somos capaces cuando nos vemos enfrentados realmente a una situación difícil. Explórate y explora todo tu potencial y tus capacidades. Soy Miguel Salazar, te envío un fuerte abrazo, te invito para que compartas mis mensajes y como siempre, mi mejor energía.